Simplificaremos. Para ello nos preguntamos, a ver, ¿estos dos números se podrán dividir entre un mismo número de abajo? Entre 2 no, porque para eso ambos deben terminar en cifra par y el de arriba no cumple. Para saber si se puede entre 3, se suman las cifras. Por ejemplo, acá 3 más 5 más 0, 8. Pero 8 no se puede entre 3, entonces ese número tampoco. Y como ya falló 1, descarto. Entre 5 sí se pueden los dos, porque cuando terminan en 0 o en 5 se puede. Así que arriba, a ver, primero. 225 entre 5 queda 45. Abajo 350 entre 5, 70. De nuevo entre 5. 45 entre 5, 9. Y abajo 70 entre 5, 14. 9 y 14 ya no se pueden dividir ambos entre un mismo número, ¿verdad? Por ejemplo, 9 solo se podría dividir entre 3, pero 14 no. Así que, fin. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!